¡Qué lujo! Esto de tener invitados del signo, no, no, no. Es una mara, mara, maravilla. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. Un placer estar contigo. Y bueno, somos tocallas de signo nosotras. Somos tocallas de signo, ¿viste? Así que supongo que vas a hablar maravillas del signo. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y si no, lo acomodamos y lo arreglamos, ¿viste cómo es la cosa? Vos sos ágil para eso. Gracias, gracias. Pero somos ágiles. Sí, somos, somos. Somos rápidas. Varios de mente. El color bello es de la diplomacia. Salimos, sí. Somos súper políticos, es verdad. Pero tu familia, muchos Libra. Muchos. Bueno, la gente con la que convivo, sobre todo, Mariano, Juli y mi hermana más chica también. Somos todos de Libra. Ahí va. ¿Y quién es la nena de tu pareja? La nena de mi pareja. Es del 9. Es del 9 igual que vos. Excelente. Una maravilla la criatura. La verdad que sí. Es que Juli es como, siempre digo, a veces capaz que está como es la hija de Mariano, que sé yo. Y obviamente la adoro, la amo. Capaz que no soy como objetiva. Pero de verdad que Juli es súper madura, es inteligente, graciosa, tiene tremendo sentido del humor. Así que tengo, para la gente de tu fecha, tengo muy buenas calificaciones. Fiel representante del signo. Sí. Y Mariano, claro, somos maravillosos. ¿Qué duda hay? Y Mariano, ¿qué día cumple el 7? Mariano, el 6. El 6, el 6, el 6. Somos 3, 6 y 9. ¿El año que viene lo tenemos acá? Sí, sería él un buen representante para el signo. Un buen representante del signo. Me encanta, me encanta. Queda la invitación. Ya queda la invitación ahí, sobre la mesa. Me encanta, ya llego a casa y le informo. ¿Cómo es convivir tres libras? Son tres libras en la misma casa. ¿Qué pasa ahí? Mirá, Juli viene los fines de semana. Bueno, en vacaciones viene más tiempo y qué sé yo, porque como va al liceo cerca de la casa de su mamá, ella vive allá y viene los fines. Y con Mariano obviamente convivimos todos los días. Una paz, o sea, de verdad que capaz que por ahí, por temas de ascendencia o qué sé yo, es que nos llevamos todos tan bien y somos todos muy tranquilos. No hay discusiones cuando alguien no está de acuerdo con algo, qué sé yo. Todo se plantea y se habla y el humor está presente siempre. Sobre todo Mariano y Julieta son muy graciosos los dos y yo soy muy de reírme de todo, entonces creo que hacemos un buen equipo. Arman buen equipo. Nos complementamos, sí. Arman buen equipo. Yo mirando tu carta, ¿sabés que tenés ascendente en acuario? No, no sabía nada. Ah, bueno, que me encanta. Así que contame todo. Entonces, tenés ascendente en acuario y tenés la luna en acuario. ¿Y eso qué significa? Muy bien. Las personas de acuario, es de aire también, son de aire. Y tienen esa cosa de ser desafiantes, de animarse a aquellos a los que los demás no se animan. Y si pensamos en eso, uno cuando se imagina boxeos, nos imaginamos en vos y bueno, decís, ¡buah, cómo tan jovencita decidió en Uruguay ser la primera! Y decís, ¡qué desafío, ¿no? Total. ¡Qué cosa importante! Total, totalmente. Porque los que te seguimos sabemos que hace mucho, mucho, mucho tiempo que estás en esto y que realmente era como una mujer bellísima, hiperfemenina, divinísima, así como todo. Parecía que era imposible que fuera a pegar un piñazo. Que fuera justamente boxeadora. Y aparte es un poco el tema del desafío y de animarse a cosas que por ahí otros no se animan. Se dio súper natural. Empecé a tantear gimnasios de boxeo y entonces me decían que no por el hecho de ser mujer y cosas que yo no tomaba como un impedimento. Como ilimitante. Exacto, como para dejar de buscar o de conseguir. Seguí yendo, insistiendo, hasta que uno me tuvo que abrir las puertas. Ya está pesada otra vez acá, vamos a dejarla que venga, si le dan un par de piñazos, si se le van las boadas. Y bueno, y acá, hasta el día de hoy. Claro, es súper. Sabés que tenés el sol, el sol en Libra, pero está en la casa novena. La novena casa tiene que ver con el deporte. O sea, son personas que se destacan en el deporte o en la política también. O sea, como el trabajo social y los desafíos. O sea, que hay ahí una gran intención de desafíos. Hoy la carrera está funcionando, pero ¿qué tal para una persona que hace boxeo es el salirse de ese lugar? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo imaginas tu futuro? Mira, la verdad tengo como varias cosas medias vistas. Y más hasta ahora que se acerca esa etapa del colgar los guantes. Sobre todo porque quiero ser mamá. Y bueno, nada, ya cumplí los 34 años. La idea es que sos una niña. Sí, soy chica, pero sos muy bonita. Muchas gracias. Pero para ser mamá, el tiempo medio que pasa rápido. Exacto, la edad biológica es todo un tema. Así que pienso boxear todavía, capaz que un año más, un año y algo más. Y luego ya colgar los guantes. Entonces, claro, en esta etapa ya estoy más pensando en qué se viene. Ahora, por suerte, estoy con el tema este de ESPN Knockout, trabajando, comentando boxeo y demás. Que me encanta, estoy súper apasionada con eso. Esperemos que eso continúe. De momento un año seguro. Esperemos que siga para más. Y después el tema del boxeo, creo que nunca voy a poder dejarlo del todo. Entonces voy a estar siempre por un lado o por el otro. Así que por ahí, no sé, la idea de un gimnasio, de dar clases. Creo que va a ir por ahí. Preparar a otros niños y niñas. Exacto. Darle ese aliento, ese empujoncito. Y transferir un poco toda la experiencia que uno ha adquirido en estos años. Poder volcarla y nada, que sirva de fruto para tener más campeones y campeonas. Tal cual, tal cual. Pero aparte, yo soy una, a mí, te confieso que a mí me amo el boxeo. ¿En serio? Me encanta el boxeo. No, no, yo para pelear yo no. Pero me gusta mucho mirar boxeo. Yo soy de 63, entonces en realidad soy del tiempo de los campeones donde el boxeo se veía, ¿no? Donde había como esa cosa de que había una, no sé si había como, se visibilizaba más. Total. Pero había como, yo estaba enamorada de Ringo Bonavena. Mirá. Imagínate. Era tu platónico. Sí, sí, era mi amor platónico. Así que imagínate. Cuando hablamos de medio cielo tenés, venos en Libra y Libra en el medio cielo. O sea que el equilibrio y la necesidad de equilibrio para vos es fundamental y hay como un deseo de armonía, de estética y de belleza. Parecería que el boxeo, la estética y la belleza y la armonía son, parece que no estuvieran. Sin embargo, como a mí me gusta mucho verlo, lo encuentro. ¿Dónde encontrás la estética y la belleza en el boxeo? Me pasa de que, como todo, veo el boxeo como un arte, que es lo que es, como dicen, el arte de pegar y que no te peguen. No me sale tan bien, me han pegado y bastante, pero trato de ir perfeccionando en el gimnasio a diario eso, pero después yo lo veo como un deporte bellísimo. O sea, me encanta lo que es y después obviamente más a lo personal. Siempre, desde que empecé con este deporte, justamente lo que más escuchaba era sobre todo de gente que por ahí no era tan del ambiente del boxeo, de que, bueno, nada, de que era agresivo, de que era violento, de que no era femenino. Entonces siempre traté como que, cuando empecé a notar que los míos tenían visibilidad y que la gente me iba a ver y que me iba haciendo notar a los medios y demás, siempre traté como de marcar mucho la feminidad, porque me parece que estaba bueno eso, dejar ese mensaje de que sí puedo hacer esto y también sí puedo ser mujer y muy femenina. No tiene nada que ver, no está metida ni en mi sexualidad ni en mi feminidad el tema del boxeo. Exacto. La fortaleza no tiene que ver con lo femenino o lo masculino, ¿no? Total. Y a mí me da la impresión, cuando uno disfruta de ver una pelea, en el ver lo maravilloso del cuerpo, lo ágil, lo espectacular de los músculos, de eso que hace cada deporte, pero especialmente el boxeo, a mí me genera esa sensación de decir, es perfecto, ¿no? Total. Que realmente lleva mucho. Bueno, y qué más estético que un cuerpo entrenado, un deportista, sea el deporte que sea. Sí, sí, sí. Creo que ahí también tiene mucho cuidado la parte estética. Totalmente. ¿Qué tantas horas le das a tu preparación? ¿Cuántas horas requiere? O sea, cuánto esfuerzo requiere, ¿no? Sí, bastante. Mirá, cuando hay pelea, cuando vemos fecha de pelea, el entrenamiento, en verdad siempre es doble entrenamiento, a la mañana hacemos la parte física y a la tarde la parte técnica, solo que cuando hay fecha de pelea se intensifica un poco más y por ahí cuando no hay fecha capaz que algunos días voy un horario solo, algunos días me los tomo como descanso porque al no tener la motivación de pelear lo tomo más tranquilo. Cuando ya hay fecha, sí, ya es doble horario todos los días sin faltar, de lunes a viernes, entreno a la mañana. El primer entrenamiento siempre es muy temprano porque mi preparador físico tiene otros trabajos, entonces me entrena a mí antes de iniciar. ¿Qué es muy temprano? A las 6 de la mañana. ¡Ah! Temprano, mismo. Sí, a las 6 de la mañana entrenándose. Sí, sí, a las 6 de la mañana se levanta 4 y media más o menos, que la verdad me fascina el horario. Antes al principio me costaba y era como poner la alarma ya y ya me dolía, ya me sentía mal solo de poner la alarma a esa hora y una vez que me acostumbré, me encanta. Creo que es el mejor horario para entrenar, es cuando me siento más activa, capaz que tiene algo que ver también con el tema de los signos y demás, pero es cuando más rindo, creo que es ahí a la mañana tempranito, me levanto a esa hora bastante más temprano porque me gusta aprontar mi mate, desayunar. Soy de las personas que se levantan sin hambre, es más, un poco de rechazo al desayuno y es fundamental desayunar antes de ir a entrenar. Entonces me levanto con tiempo, o sea que mientras lo preparo y aprendo una cosa y la otra, empiezo a aparecer delante. Exacto. Entonces desayuno bien, tranquilo y luego me voy a ir al entrenamiento. Casi siempre llego antes, si entrenamos a las 6, yo estoy ahí 5 y media, al menos cuarto, tomo unos mates y luego entrenamos. Y después a la tarde de vuelta, entreno en la parte técnica, que casi siempre es a las 5 y media o 6 de la tarde, dependiendo. Y después depende, cada etapa del entrenamiento, cuánto dura cada entrenamiento. El de la mañana puede llegar a durar hora y media, dos, si estamos en determinada etapa de fuerza o demás, o puede durar 45 minutos si es algún trabajo más intenso y más cortito. Y lo mismo el de la tarde, podemos llegar a estar una hora, una hora y media, como podemos llegar a estar menos de una hora. La preparación también tiene que ver con la alimentación y el proceso de prepararse para el peso y todo eso, que es súper sacrificado. Detrás de un campeón, de un ganador, de un victorioso, o sea, en todos los aspectos de la vida siempre hay como mucho, ese trabajo, ese sacrificio, esa tenacidad. ¿Qué tal la familia en el acompañamiento, esta nueva familia? Porque tu familia te acompañó, tu pareja, esta nena que también forma parte de tu familia. Total, es fundamental el apoyo siempre de la familia para todo. Y en este caso lo tengo, tanto como decías, mi familia, mis padres, hermanos, tíos y demás, en la primera etapa y ahora con Mariano. Obviamente ellos ya me conocieron con esta profesión. Y Mariano copado, o sea, le encanta. Y a veces le dicen, y a las peleas no sufrís cuando le pegan y demás. Y él dice, ¿y cómo voy a sufrir si yo la voy a ver a los entrenamientos? Y hace con hombres y por ahí sale más golpeada que una pelea y ya está contenta. Sale feliz. Y yo lo que sufro, él dice, a las peleas, porque obviamente siempre está la posibilidad de perder. Y uno, y ellos que ven desde casa el entrenamiento, el sacrificio, este como decías, al levantarte temprano, el ir, el entrenar, el volver muerta, el tener que volver a ir a la tarde, en las dietas, el prohibirte de salidas o de determinadas comidas y demás. Y ellos que ven todo ese proceso, obviamente saben la frustración que genera cuando uno pierde, porque es lo último que queremos. Entonces, nada, el miedo que yo siento siempre es el de poder tener una derrota, que sé que a ella le va a afectar mucho psicológicamente, se va a poner mal, pero después el tema de los golpes y demás. El golpe está acostumbrado. Ya, exacto, ya sé que ella se ríe. Es real que no le duele. Pero la adrenalina, ¿no? El poder, pienso que después te dolerá todo, pero no. Es que sí, es así. O sea, al otro día te duele, pero más que nada muscular, por el tema de que aflojás tensiones también. Además que no te habías dado cuenta que estuviste media hora o lo que sea que duró la pelea, súper tensionado y con todos los músculos apretados y nada, y súper exigiéndote mentalmente también, pensando rápido y tratando de hacerlo lo mejor, aparte de estar recibiendo golpes. Entonces, al otro día te sentís dolorido, pero no es más de un día. Esta es la cual lo que decís, ¿no? Esa estrategia y esa rapidez. Sabés que tenés casi una conjunción de dos planetas que es Mercurio y Plutón en Escorpio. O sea que sos esa habilidad de a ver por dónde me meto, ¿no? No, Mercurio es un pequeño planeta que es el dueño como de la estrategia. Ese es el dueño del movimiento rápido y de la estrategia. Pero al lado de Plutón, que Plutón es pobre, muy chiquito. Plutón, de hecho, ahora es un planeta enano. Ya no es un planeta de tan pequeño que es, pero tiene una influencia muy fuerte y lo tenés en Escorpio. Ese Plutón en Escorpio hace que realmente tengas una necesidad de ser implacable. O sea, esa sensación de verdaderamente cuando vas, el dolor puede quedar totalmente atrás que no va a estar presente. No te va a chicar. Es eso, ¿no? Creo que eso lo traduzca a lo competitiva que soy. Soy súper competitiva y me encanta. Y creo que, bueno, se ve reflejado en esto. Sí, 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 totalmente. Tenés una combinación, un Júpiter en Aries. El Júpiter en Aries se siente muy cómodo, porque Júpiter es la expansión y es el deporte también. Y Aries tiene que ver con la chispa. Entonces, cuando yo miraba tu carta estos días, yo decía, claro, es como, yo cuando pienso en un boxeador, pienso en ese salto corto en el que el otro pungate. O sea, como esa cosa, ¿no? Sí, sí. Tengo que estar alerta, tengo que esperar el descuido del otro. Exacto. Pero a la vez tengo que estar como muy atento y tengo que estar preparado porque todo puede suceder. Total. De alguna manera, ese Plutón del que te hablé hoy también está presente porque representa la muerte y la transformación, ¿no? Y está presente el hecho de que en tu mano hay ese poder y que podría ser. Total. Y realmente es como la estrategia, la rapidez, el salto, el pensar lo que el otro va a hacer. Qué increíble, ¿no? Como para no creer que los astros y los planetas no tienen nada que ver con la personalidad de uno. Tienen, tienen mucho que ver. Y yo creo que en lo tuyo lo que más se destaca es ese ascendente en acuario, esa luna en acuario que te hizo ser alguien que abrió una puerta, ¿no? Como que pateó una puerta y dijo, acá estoy yo. Podía ser modelo porque podía ser por tu altura, por tu belleza, pero me voy para el boxeo y hago esto y lo hago muy bien. Total, totalmente. Lo que sí es eso, sobre todo, de abrir la puerta, de que si bien a nivel mundial ya había otras mujeres practicando boxeo, acá en Uruguay no se había dado hasta el momento. Exacto. Y nada, de saber que fui un poco la que impulsó a varias chicas a empezar. Bueno, me pasó el otro día, por ejemplo, empezó el campeonato amateur acá y hay grandes talentos amateur. Y una de las muchachas que más me gusta que está peleando, que le digo, me encantó la pelea que hiciste, me encantan cómo boxeás. Y la respuesta a ella fue, y yo estoy acá gracias a vos. Ay, qué lindo. Y fue como, guau, qué fuerte, porque aparte de verdad que es una chica que le va a ir muy bien, que va a ser campeona. Se llama Camila Piñeiro, dejo registrado así. Camila Piñeiro, ¿cuándo cumpleaños, Camila? Así es cuando voy a averiguarte todo. Ah, averiguame, averiguame. Pero sí, es excelente y anda muy bien. Y la verdad que esas cosas son las que realmente llenan a uno. Sí, claro. Ese tipo de saber que uno dejó algo. Sí, sí, claro. O sea, si sea en una persona sola ya es muchísimo. Marcaste a los jóvenes y a los no tan jóvenes. O sea, el poder decir, estamos ahí presentes, porque cuando estás vos ahí arriba, estamos todas las mujeres, todos los hombres y todas las mujeres. Se siente. Acá hay un regalito para vos. Muchas gracias. Que es de la tienda de los cuadros. Abrilo, rompelo. Así, porque los regalos hay que abrirlos, romper el papel siempre. Romper el papel. Si voy a decir, el regalo no lo voy a romper. Romper el papel, romper el papel. Romper el papel. Ay, qué lindo. Esta es tu carta natal, tu mapa natal. ¿Dónde lo mostró? Ahí, a ver. ¿Ya? Sí. Y bueno, ahí tenés. Qué genial. Esa sos vos. Y ahí están esos planetitas que te conté. Qué redonda que salió, ¿no? Y representando ahí toda tu energía. Después me va a tener que explicar bien todo esto. Por supuesto que sí. Esto sí que no podría entender nada yo. Por suerte, por suerte. Así te lo tengo que decir yo. Si no me pegas un piñazo ahí. Sí, así dame un librito con la explicación de esto. Bueno, Chris, un placer tenerte. Gracias. Muchas gracias. Muchos años mirándote, muchos años viéndote desde otro lugar. Nos hemos encontrado en algún canal de televisión, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar contigo. Y cuando dijeron Libra, dije tu nombre porque realmente quería tenerte acá. Muchas gracias, Lourdes. La verdad que un placer. Muchísimas gracias por el regalo. Y te prometí que el año que viene está Mariana acá. Me encanta. Y yo le voy a preguntar qué cocina. Hoy no lo vamos a hablar. Gracias. Un placer. Bueno, nosotros continuamos.